Líbrame De los caminos que confunden a mis pies Donde lo bueno es malo y lo malo está bien Donde las sombras atan al olvido Todo aquello que hemos sido Líbrame De las verdades que se forjan Del dolor Pude creer que una mentira Con amor Sabe mejor que ver la vida En la noche y en el día Llévame A ser uno contigo Entre los hombres que Beben su fruto como el trigo Llévame Entre tus manos Por la cena Donde sé Que no es en vano Darse a florecer Líbrame Líbrame De ser la voz De ser la voz que juzgue a otros Sin saber O del silencio O del silencio Que consientan Detaner El paso del auxilio A un lamento Abandonado a los vientos Abandonado a los vientos Llévame Llévame A ser uno contigo Entre los hombres Que Beben su fruto como el trigo Llévame Entre tus manos Entre tus manos Por la cena Donde sé Que no es en vano Darse a florecer Llévame 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 Llévame